Tengo un defecto en la nariz que es muy molesto que me sucede igual en Vigo que en Madrid no sé por qué cuando me pongo muy nervioso me da un picor irresistible en la nariz si en el colegio hay un examen importante o por las notas me regaña mi papá me da enseguida ese picor tan excitante que por desgracia siempre me hace estornudar ¡Achis! ¿Cómo me pica la nariz? ¿Cómo me pica la nariz? Ya no lo puedo resucitar ¿Cómo me pica la nariz? ¡Achis! ¡Achis! El otro día conocí a una chica guapa y de inmediato la invité a pasear ¡Achis! Pero la chica se marchó muy asustada ¡Achis! Cuando me vio de aquella forma estornudar Si en un partido de mi barrio soy portero en un avance el delantero va a chutar me da tan miedo cuando chutan a la puerta ¡Achis! 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 Estoy yo solo ¡Achis! Pues me la paso sin parar de estornudar El otro día me invitaron a un programa donde mi ingenio yo debía demostrar Me preguntaron si sabía alguna cosa ¡Achis! Y yo le dije que sabía estornudar ¡Achis! ¡Mucho más rápido! 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 me pica la nariz, ya no lo puedo resistir, ¿cómo me pica la nariz? ¡Sí!